Quizás la carne, que puede ser un pecheto, puede ser una colita de cuadril, pero yo pienso que puede hacerlo también de pollo, si querés, puede hacerlo de pavo, puede hacerlo de cerdo, porque es cerdo toné, pollo toné, vitel toné. Tengua toné. Dijiste pavo y todo el mundo se fue, ¿no? Bueno, no, no, para, y aparte hay que aprovechar también, digo, ya si para diciembre, vos para navidad querés hacer vitel toné, tenés unos pesos, que es raro tener unos pesos, compralo ahora, podés comprarlo ahora en el circuito, Sí, hay algo, chicas, que no quiero olvidarme. ¿Qué? Mamá, te voy a venir, buen cumpleaños, 86 años, te amo, te amo, te amo. Amamos, amamos a la mamá de Otini, a la mamá y al papá. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Arrancamos con vitel toné. Arrancamos. ¿Qué tenés ahí? Dos huevos. Yo hice dos huevos, cuatro minutos, lo pausto, hice el huevo, no utilicé el huevo crudo para la cuestión de la salmonella. Quizás si vos tenés la traza de mitad del huevo, puede utilizar un huevo crudo, pero en este caso lo puedes hacer con una mayonesa en saché, pero tiene un gusto ácido, un toco, no es casero. No es como lo casero. O un huevo que cociné cuatro minutos con cáscara, que acá tengo, lo enfriero. ¿Qué sería como la yema crudelita? Como un huevo duro que lo dejaste poco tiempo. Está bien. ¿Vos pasamos por agua, Lesslie? Lo pasamos por agua caliente. Y acá lo voy a procesar. Ahora necesito, Gladys, aceite de maíz. Acá. ¿Ah, de maíz? Sí. Vos vas a ponerme progresivamente el aceite, ¿ok? Sí, vos me decís. Yo lo estoy haciendo con esta presa... Voy, 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 voy. Voy. Muy fácil. Voy. Mira qué fácil. ¿Se puede mirar? Ah, sí, se puede mirar. No se cortaba. Antes decía que si estabas embarazada cortabas la mayonesa. Va, va, con todo, sin problema. Va, va. Vamos, vamos, vamos. Si se corta, se corta. Mi mamá hacía con el tenedor y lo movía para un lado solo. Sí, no se lo. La mamá lo hacía con el batidor de huevo cruz de la yema. Le llevaba media hora para hacer la mayonesa. Con todo. Dale, dale. No te preocupes. Va, 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 va. Ahí tenemos, Tanito, un huevo. Dos huevos. Dos huevos pasados por agua. Vamos a utilizar más o menos medio litro de aceite. Va, va, sin problema. ¿Medio litro de aceite? Medio litro, quizá más. No te preocupes. Más rápido, más rápido. Esta máquina no... Eso, así me gusta. Sin miedo. Ahora basta, para. Ahora se me corta el culpa tuya, ¿eh? Yo no voy a mirar. No voy a mirar porque yo no sé si no estoy embarazando. No. Uf, se me está cortando. No. Se me está cortando. Gladys, el culpa tuya. No, che. Gladys, el culpa tuya. Gladys, estás embarazada. Gladys, qué sorpresa. Gladys. ¿Puedes ir? Uf. Bye, bye. ¿Puedes ir? No sé, ponele más. Solo esto para mí. Vale, vale, ponele más. ¿Me pusiste sal o algo? No, todavía no. Ahora, en un ratito, voy a poner el resto de los ingredientes. Hasta el momento es solo aceite y huevo. Nada más. No quiero mirarla. Acá. Está montando. Ve que se está poniendo dura. Eso. Vamos, vamos. ¿Más? Vamos, vamos. ¿Más? Sí, sí, vamos, vamos. Vamos. El problema. Es un momento con mucho riego, con mucha concentración, ¿eh? Puede... Claro. Es muy... Estamos viviendo momentos de alta tensión. Funciona, perfecto. Escucha. Acá, ¿qué vamos a poner? ¿Tenemos la mayonesa hecha? ¿Tenemos que volamos mañana? No, no, una mayonesa líquida, una mayonesa no muy espesa. Si queremos espesarla, le agregamos más aceite. Ahora vamos a tener el toque mágico. Un limón. Ahora vamos a condimentar, ¿no? Es importante. El vitel toné de Navidad. Ok, limón. Sin semilla. Ahí. ¿Cuántos jugos? Un chorrito. Un chorrito de limón. Si tenemos taza, puedes ponerle también mostaza. Ah. ¿Tenemos mostaza? ¿Sabes qué? Eso, mira, mira, mira. ¿De qué lado se pone esto? Así, ¿no? Sí. Así, ¿no? Sí. Qué complicado todo eso. Claro, pero ahí cae... Perfecto. Listo, ya está. ¿Y eso qué? Medio limoncito. Sal. Ahí, sal. ¿Cuál es la cara? La sal es esta. La cosa blanca. No, que nos vamos a pelear. Ah, sí. Pero esa sal gruesa. No importa, se va derritiendo igual. Ah, perfecto. Ok. Vamos, llega la mostaza. Vamos mezclando. Sí. Ahí. Vamos. Chatanito, ¿se puede hacer con el otro batidor? Que es como si fuera un montón de estos. Sí, pero ahí tienes que hacerlo en un bol con una yema de huevo, batiendo despacito. Ah, otra cosa. Con el chorrito de aceite te va a llevar una media horita. En forma de hiria. Mira, pidi la mostaza. Tiene mostaza, mira. Una costilla de mostaza. Ahí, adentro. Por qué le da como un toquecito. Le da un toquecito mágico, porque la mayonesa tiene que tener sabor, tiene que tener gusto. ¿Sabe qué no estoy escuchando acá? Que no escucho música. No escucho la música abajo. Ahí está suave. Siento mucho silencio. ¿Qué pasó? Necesito ritmo. Porque... Necesito, necesito. Porque queremos escucharse. Eso. No se corte la música. Eso, no se corte la música. Tiene que ser, sí. Y que no se corte la mayonesa. Gladys, vas a aceite. Tendríamos que poner... Mayonesa. Ahí voy. Jóate como haciendo mayonesa. Basta. Te amo. Ok, bailo. Y haciendo palmas de arriba y arriba. De arriba, la palma de arriba. Ok, queremos la mayonesa. Miramos tan joven. Ahora tiene que ponerme... Sí. ...atún. Ah, ¿y cuánto? Aquí es donde viene la parte del atún, que es muy importante. Yo, en general, el atún, tengo que utilizar un atún escurrido. Sí, sí. Al agua. Al agua. Por evitar agregarle más aceite, porque si yo utilizo atún escurrido, la salsa no se me pone muy líquida. ¿Entendés? Vamos. ¿Cuánto? Todo. ¿Eh? Todo. ¡Wow! Todo. Esto... ¡Qué generoso! ¡Es Vitertoné esto! ¡Ah! ¡Qué rico! Vamos, vamos, vamos. Chicos, es Vitertoné. No es mayonesa, es Vitertoné. Vitertoné. Sin el agüita, ¿eh? No. Vamos. ¡Qué rico! Esta es tu receta, Tano. Vamos, esta es mi receta ahora. Mirá cómo cambió el color. Ya ahí tiene... Vamos, estamos procesando todo, ¿eh? ¡Wow! ¡Uh! Esta te digo que esta vale para llevar. Ah, mira, 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 mira. Mirá. Mirá cómo se está espesando. Me encanta. Mirá. Igual es una salsa que se puede... Quiero más atún. Claro, se le puede poner a todo. ¿Qué estás haciendo vos ahí? Es una mayonesa. Más atún quiero. Más atún. Claro. Escúcheme, la salsa de atún es originaria del Piemonte, del norte de Italia. Imagínate, no hay mar, se hace ahí, en el Piemonte. Claro. Donde ahora tenemos que agregarle dos anchoas. ¡Ay, qué rico la anchoa! Dale, anchoita. Recordemos que el Tanito dijo que el atún es al natural. Sí. ¿No? Dos anchoas, sí, sí. Sí, sí. La anchoa no puede faltar. Una. ¿Te puedo más? Dale, una. ¿A vos te gusta la anchoa? A mí me fascina la anchoa. A mí también. ¿Sabes que mi abuela, que era española, nos hacía sándwiches de anchoa? ¡Oh! ¡Mantique de anchoa! Sí. ¡No! ¡Una risa! Así salimos todos fuertes, ¿viste? Alcaparras. Alcaparras. Puede ser sin alcaparras, viste que la alcaparra es media careli. Sí, vamos. Así con la mano, una alcaparra escurrida, una escurrida, vamos, esto, un poquito más, listo, perfecto. Igual que la alcaparra, hay que comprarla ahora. Sí. Ahora hay que comprarla. Mira, mira, yo sabe que necesitaría ahora un bol, hay un bol de acé de vidrio. Sí. Grande, 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 comete, si solamente tú. Ah, mira, mira. Mira. Ahora quiero que vean, porque esta salsa ya se me está complicando mezclarla acá, ¿no? Encarta. Pues que ríe. Tonta, ¿no? No le pasa nada. Yo sé que a vos le quiere pasar la lengua, pero no se pasa la lengua ahí, ¿eh? No, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No, la lengua no ahí, ¿eh? Peligroso. Ahí la lengua no, ¿eh? No, ya me quemé ayer. Hoy no corro ningún ríe. ¿Qué hiciste ayer? No te perdiste ayer. Me la perdí ayer. Y agarré algo que estaba directo al fuego, que la gente como... Normalmente lo agarra con un... Le agarró unas brochettes que estaban calientes. Ahora tenemos que probarla. Tiene una cuchara para probarla. Está buenísima, la acabo de probar. Ahora, ¿dónde está el vino? Espera, espera. Tengo que ir de frente a la cámara, por favor. Sí. Che. Che. ¿Qué tal no se va? Che, proba. ¿Cómo estás secreteando, Tanito, eh? A casa. No hay mejor toque para un Vitteltonet. Escuchame bien. Para darle el toque mágico, ponerle una gota de vino bianco en la salsa. Pero, si quieres darle el toque borrachito, la cosa mejor es una puntita de coñac que te va a salir increíble. ¡Epa! ¡Epa, Tano! ¡Vino blanco! ¡Coñac, Tano! Sí, ¿sabe el coñac? ¡Qué bueno! Un brandy, un coñac, un toquecito de whisky en la salsa torne. Y así nos emborrachamos un poco. ¡Qué rico! Y es la salsa que tenemos acá. Tenemos huevo duro ahí, ¿no? Sí. ¿Y ahora? Y ahora... ¿Cómo se hace preparar el plato? ¿Va todo eso acá o pones por arriba? Mira, en general yo aconsejo, nosotros preparamos un plato para ustedes a casa. Pero en general, cuando llego el vitel torne, me gusta hacerlo el día antes. ¡Ah! El día antes de manera que la carne absorbe. Y voy a hacer capita. Vitel torne, carne, vitel torne, carne, vitel torne, lo termino. Lo envuelvo por el fin y el día después va a ser increíble. Pero ahora nosotros terminamos así. Primero lo pruebo. Animate en casa para hacerlo en cualquier momento del año. No esperes a Papá Noel. Se van a enamorar de esta salsa, chicas. No. No, no es como dice Gladys, después aumenta. ¡No! ¡Eros Ramazzotti! ¡Eros! A Eros Ramazzotti le gustará el vitel torne. ¡Siguramente! ¡Ay, perdón! Le hago una pregunta. ¡Llamalo a Eros! Le hago una pregunta, chicas. Decirle que a Cautini quiere hacerle una pregunta. ¿A quién no le gusta el vitel torne? A todo el mundo. ¿Hay alguien acá en el estudio que no le gusta el vitel torne? ¿Dónde está? ¡Ah, mira! ¡Mira! ¿A Cheyenne no le gusta el vitel torne? ¡No! ¡No! ¡Mira todo porque te quedas! ¡Cómo! ¿Pero qué te gusta? Yo no puedo creer el dolor, el dolor que nos ha producido Cheyenne que no le gusta el vitel torne. Para, para, tengo otro tip muy importante. Me vino a la mente ahora. ¡Acercate! ¡Acercate! Cuando voy a cocinar la carne, que la hervice en cebollas a una hora, una hora, una hora y media, una vez que la saques, envolverla en un paño, en un repasador y dejarla enfriar ahí adentro para evitar que haga la costra. Porque secando, si se hace la costra, con esto no se hace la costra y va a salir increíble. ¡Mira! ¡Oh! Miren, 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 miren. ¡Vamos! ¡Otra capa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra capa! Y ahora, Gladys, te necesito para ponerle arriba. ¿Qué? Ahora, ¿decolan ustedes o qué? Lo dejo decorar a ustedes dos. ¿Hay que decorar? Confío en ustedes dos. Alcaparras. Mira, acá tengo. Huevo duro. ¿Lo pones rasado? Rallamos el huevo duro. Espera, 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 que lo golpeo, espera. No, que lo golpeo en el sentido. Ah, para que se desparraba. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Decoren, chicas! Vamos, Gladys, vamos. Viste, la que puede, puede, chicos. ¿Sabes por qué le ponemos alcaparras? Porque puede, porque sí. Mira, listo. Alcatarras. ¡Ah! ¡Qué vitelto re! ¡Qué vitelto re! Te quiero dar un toquecito yo. Listo. Espera, ¿puedo, Tano? Sí. Dale, dale. Me parece re navideño, mirá. Sí. ¡Ay, qué navideño! Menos mal que no me dediqué a esto. Mati trajo un sándwich. Mira, Mati trajo un pan a esto, te diría. Ahora diría que vamos a hacer un sándwichazo. Sí. Pará, qué rico es el sándwich de viteltoné. Algo, algo que hace poco hablaba con la producción, que en un programa, acá, hicieron el salame con dulce de leche. ¿No? El salame con dulce de leche, me dijeron que es exquisito. Acá no. Te la perdiste. Acá, no. No, no. ¿Por qué? No, no. Mirá, ¿sabés qué? ¿Cuándo viene el Tano de nuevo? Lo vamos a hacer ese día, solo para hacerte renegar. Sí, ¿no? Ok, bebé. Sí. Esto, lástima que pasó la primavera, porque si no daba eso, eh, daba. Sí. Salsita. Salsita. Qué rico. Y aparte la salsa absorbe el pan. Ya está Papá Noel golpeando para venir. No, estamos en septiembre. Dos, tres rodajitos y un poquito. Está bien, está bien. Listo. Ok. Miren, pechetto, tierno, frío, ok, nunca caliente, nunca poner en contacto la mayonesa o el atún con el caliente. Ok, porque si no se derrite. Claro. Ok, miren. Ah, bueno, ¿qué significa? Ah, tiene dos o Tano. Soy dulce, claro. Ojo, también si te queda, digo, del día anterior te quedó un poquito, nunca queda el Vitteltoné, pero si queda un poquito también lo metes en el caluchazo. Para mí, escúchame, yo opino que el Vitteltoné siempre hay que hacer lo que te dure tres o cuatro días. Sí. Porque lo comí todos los días sin problema. Y cada día es más rico, aparte. Sí, sí, sí. Ok. Ya se viene nuestra doc hermosa y amada, Estela Maricueva, que vamos a hablar todo sobre gustos. Voy, corto. Una grosa. Oh, mira, mira. Y el pato. No. 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 Chicas.